El día de todos los santos Es un concierto que en el día de todos los santos nos invita a mirar hacia adelante de nuestra vida. ¿Qué le parecen iniciativas como esta en unas fechas tan indicadas? Estupendo, una muy buena propuesta. Así que os animo a seguir otros años igual. Bueno, me parece un gran acierto, me parece lo más apropiado que se podía hacer. Y además, si estamos hablando de la joven orquesta de Valladolid, estamos hablando de la obra de Mozart, del requiem que se va a representar, me parece que ha sido un total acierto. Bueno, yo creo que celebrando además el octavo centenario de Santo Domingo y en un templo como este, el escuchar esta obra que tiene ya más de dos siglos de antigüedad, 230 años que Mozart compuso el requiem, yo creo que es algo singular, especial. Es una música compuesta para la liturgia, es una música que en realidad es una eucaristía. ¿Alguna vez ha escuchado a la joven orquesta sinfónica de Valladolid? Sí, alguna vez. Además, tengo constancia que una de las violonchalistas es todo un prodigio, así que espero que oíde la nota porque estoy muy ilusionado de verla tocar. ¿Conoce el requiem de Mozart? Bueno, un poco, sí. ¿La has escuchado antes en concierto? Sí. ¿Y le gusta la obra? Sí, sí, está muy bien. Sí que me gusta, mucho. Y en un marco tan bonito como San Pablo, es un sitio especial. Se ha venido expresamente porque yo creo que es un motivo maravilloso de honrar a tantos fallecidos por la pandemia en España, a todas sus familias y los que siguen falleciendo además todos los días, de manera que es una ocasión bastante emocionante. Yo me siento muy, muy orgulloso de todos ellos, de todas las jóvenes que están sin finalizar y le ruego que recuerden lo que han tenido que sufrir. La juventud y concretamente quienes forman parte de las artes sistémicas para poder estar apoyados. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.